Visitamos la escuela parroquial, allí se realizó la fiesta de la familia, la de educación física y se festejó el día de la tradición. Tenemos una entrevista con su directora Mabel Eschiro, quien se refirió a estas tres actividades. Como todos los años nosotros organizamos durante el mes de octubre la fiesta de la familia. Este año decidimos por el mal tiempo hacer las actividades de la fiesta de la familia, el día de la tradición, justo con la fiesta de la educación física. ¿En qué consiste el día de la familia? ¿Cómo es la celebración que ustedes realizan? Y mira, nosotros invitamos a todas las familias a participar, hacemos actividades conjunto con los papás durante la actividad. Y para agasajar a las mamás, sobre todo a las diferentes familias, se solicita la colaboración de los exalumnos, jubilados, docentes, un plato dulce, un postre. Entonces se realiza el sorteo para que ellos puedan compartir junto a su familia un postre, algo rico. Esto de la escuela lo viene realizando ya hace un par de años. Nosotros todos los años hacemos fiesta. Antiguamente se juntaban canastos de comestibles, diferentes elementos que venían muy bien a la familia. Y hace dos años atrás comenzamos a festejar y a agasajarle a la familia con un postre. ¿Y la familia, hermanos, padres, todos, ¿se prestan a este tipo de encuentro? La verdad que ustedes vieron la multitud, ¿no es cierto? Muchas familias vinieron, participaron con sus hijos en las actividades físicas, bailaron también el pericón nacional y el chamamé. Así que nosotros estamos muy contentos de la participación de toda la familia. Siempre nos acompañan, así que nosotros agradecidos por la presencia de ellos. En este año, como usted lo menciona, con la coincidencia, ¿no? En este caso de la fiesta de la tradición. El Día de la Tradición es una fecha muy importante que todos los argentinos tenemos que recalcarnos, ¿cierto? Resaltar lo nuestro, el mate, las tortas fritas, compartimos tortas fritas traídas por las familias, el pericón nacional, el chamamé, que es nuestra música, el tomar mate, esas costumbres que nunca debemos perder, ¿no? Y tenemos que inculcar a nuestros niños el valorar los nuestros, ¿no? Dejar que avasalle nuestra cultura con otras tradiciones que no son nuestras. ¿Y los profesores también toman protagonismo cada vez que ocurren este tipo de fiestas? Y participaron en el baile las mamás que son docentes y docentes con alumnos, bailaron, también participaron. Ya se viene acercando el fin de año. ¿Cómo son las actividades de aquí hasta lo que va a ser fines de diciembre? Y tenemos muchísimas actividades que nos quedan todavía, sobre todo las evaluaciones finales, el cierre de trimestre, tenemos la misa de Acción de Gracias, tenemos la comunión de nuestros niños, así que actividades nos sobran y falta mucho tiempo todavía. Un año que ha sido muy fructífero en eso, ¿no? Tuvieron visitas importantes en el establecimiento también. Fue un año muy intenso, ¿no? Como todos los años tenemos muchísimas actividades, todos los meses vamos organizando y en estos 60 años de la escuela, imagínate todas las actividades extra que hicimos. Todo para agradecer a Dios esta institución y a quien lo hizo, que fue el padre Demetrio. ¿Se sigue conservando todavía la parte de carpintería, que era una de las cosas que tanto le gustaban al padre? El padre Demetrio creo que su objetivo era dar a estos niños una salida laboral, un oficio. Por eso justamente hizo la carpintería y tenemos un maestro carpintero que se encarga de enseñarle ese oficio de carpintería. Así que los chicos indudablemente salen también con ese aprendizaje extra, además de lo que ustedes le inculcan día a día. Sí, aparte de los contenidos que se dan en cualquier institución, nosotros además tenemos carpintería donde los niños aprenden a trabajar la madera, lijan, pueden hacer bancos, mesitas, hacen un montón de objetos que llevan a la casa o algunos lo pueden vender también. ¿Ya están abiertas las inscripciones para el próximo año? Sí, ya tenemos la inscripción abierta, así que todas las personas que quieran acercarse a nuestra escuela lo pueden hacer de 8 a 12 y de 13, 30 a 17 y 30 horas. ¿Los cubos son limitados? O sea, tienen prioridad los niños de nuestra escuela, pero si tenemos espacio hay vacante todavía. Como siempre un gusto compartir las actividades que realizan. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes y bienvenidos. Las puertas de esta escuela están abiertas para todos. Gracias.